Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, librando el Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes para mí. Bueno, cuando oíamos hablar del Belén de Alcorce, me acordaba de que esta Navidad pasada, bueno, en diciembre, a principio de diciembre, estaba montando el Belén del Colegio del Prado, que tienen por autores los mismos que el Colegio de Rafa. Y entonces me habían dejado solo, porque, bueno, por motivos varios, que si los profesores no podían ayudar, que si de mantenimiento tal, y estaba en el momento más delicado, que era montando las luces, las luces, que tiene cuatro momentos, amanecer, día, tarde y noche. Claro, multitud de cables, después además los farolillos, los de, bueno, total, que estaba ya en medio del jaleo. Y como siempre, pues no tienes cuatro manos, por lo tanto tienes dos nada más. Y no podía alejar a los niños que, después de comer, estaban por allí pululando. Que si había algunos niños de cuarta y primaria, que si había niños de sexto, que si llegaban los mayores y hacían algún comentario. Y entre otros estaba uno de primera comunión, que yo tenía mucho trato con él, porque estábamos preparando la primera comunión desde septiembre. que es lo más parecido a lo que es un, los de ciencias recuerdan lo que es un spin, ¿no? Es decir, es lo más parecido a un spin, es decir, no se está quieto. Y va rebotando con todas las paredes. Y en un momento, pues, estaba yo en un jaleo mirando hacia el Belén y de espaldas a los niños, y oigo que alguien dice, Javier, no toques los cables. Javier era el de tercero, el spin. Entonces, me giré hacia atrás, es decir, di la vuelta, 180 grados, me encontré a Javier, que estaba detrás de mí, y le pegué un bufido, por decir otra cosa. Después se lo conté a su padre y se reía y le decía, no que haga falta, ¿eh? Pero, no me, tampoco tanto. Pero le pegué un bufido, que el chaval empezó a llorar, y a decir, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, y tal, tuve que acercarme a la secretaría, que estaba allá al lado, y a pedirle a la secretaría que me dieran algunos caramelos para tranquilizar a Javier. Le di unos caramelos, y entonces, a partir de ese momento, Javier venía todos los días. ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Le puedo ayudar en algo? No sé si fue peor el remedio que la enfermedad. Y siguió todo el curso, cuando me veía en algún sitio, Javier, ¿le puedo ayudar en algo? Es un chico muy majo, muy bueno, ¿eh? Pero, claro, si me ayuda en algo, lo que hace es chocar con las paredes y romperme todo. ¿Por qué os cuento esto? Esa es una frase que los profesores de primaria siempre se meten conmigo, porque yo cuento una anécdota y después añado, de, ¿y por qué os cuento esto? Y los profesores que están en el oratorio, en la plática, asienten con la cabeza diciendo, ¿y por qué no os cuento esto? Os cuento esto porque el tema de la meditación va de corresponder al amor de Dios. Pero para corresponder al amor de Dios, hay que empezar por darle gracias a Dios. Hay que valorar lo que tenemos. Hay que valorar lo que hemos recibido. Hay que darnos cuenta de que, por supuesto que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu mente, ¿sí? Pero, ¿por qué? ¿Por qué nos amó primero? Señor, porque tú fuiste el primero que nos quisiste. Tú fuiste el primero que te volcaste con nosotros, no solamente desde que, desde antes de nacer, porque realmente no hicimos ningún mérito para nacer, sino que además nos has estado dando gracia, das gracia, don, das don, regalo, das regalo, desde el momento del nacimiento. Señor, es que no has parado de volcarte con nosotros. Y muchas veces nos hemos preguntado, por lo menos yo, pero me parece que tú también, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? ¿Qué he hecho yo para que tú me dieras... Uno, uno, pues, bueno, es que yo he correspondido nada, ¿eh? Perdón. Que no he correspondido, evidentemente. Pero vamos, es que es lo mínimo que podemos hacer. Es lo mínimo. La realidad es que, si no correspondiésemos, seríamos no solamente unos desagradecidos, sino que además seríamos, perdón, bobos. Porque, Señor, tú nos das todo. Nos estás dando continuamente, continuamente. Por eso, Señor, empezamos en la meditación dándote gracias. Y eso podemos saltar también a la misa. Porque lo primero que, cuando estamos en la Santa Misa, es alabar a Dios y darle gracias. La alabanza. Ahí, en el Evangelio, un pasaje de San Mateo, en el que resuenan las gracias de Jesús. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias. Señor del cielo de la tierra, ¿por qué has escondido estas cosas a los sabios y benditos? Y se las has revelado a los pequeños. Pues, Señor, que nosotros nos demos cuenta de lo que tenemos, de las cosas que hemos recibido, de lo que tú nos has dado y nos sigues dando. Y a pesar de que tantas veces, Señor, pues, no he estado a la altura de lo que tú me has dado, me he olvidado, me he cansado, me he puesto a mí en primer lugar. Diciendo, bueno, pues hoy también tengo que pensar en mí, ¿no? Que es mi vida. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y se las has revelado a los pequeños. Estas cosas, la sabiduría de Dios que recoge la liturgia de la iglesia en la misa, ¿no? La sabiduría de Dios que Jesús nos enseña. Y es igual que la creación. Un conocimiento de Dios y del mundo asequible a todos. El único obstáculo para que no te entendamos, Señor, es pues, nuestro amor propio, nuestra inteligencia, entre comillas, ¿no? Que es bastante limitada, ¿eh? Es bastante limitada. Estoy leyendo un libro que escribieron los franceses, dos franceses, yo creo que fue hace dos años, tres años, que se vendió bastante allí en Francia y después fue traducido al castellano y se ha vendido también bastante en España. Y el típico tocho, yo siempre he oído de los títulos y de los autores, así que pero vamos, trata el tema de Dios, de la ciencia y de ateísmo y de los científicos. Bueno, y te va narrando, digamos, todos los avances científicos y como a veces se han intentado como manifestar como una oposición a la posible existencia de Dios y como muchas veces, y como muchas veces, por no decir todas, han ido cayendo la ideología que subyacía a ese planteamiento por parte de algunos científicos. Porque se seguiría mostrando que esa ciencia no era incompatible con la, a contrario, empujaba a plantearse la existencia de un Dios creador. Y es que la inteligencia de los hombres, por muy listos que seamos, no somos Dios, ¿verdad? Los pequeños, en cambio, los que se hacen pequeños, los que son humildes, aquellos que miran al mundo con sencillez y sin prejuicio, son conscientes de eso que han recibido de Dios, de todo lo que han recibido de Dios. Un otro día hablaba de alguien de los de los niños agradecidos que recogía, incluso cuando recibían la primera comunión recogían dinero para enviar, cuando nos hablaban de Arambé. Bueno, a mí me recordaba lo que ocurre todos los años en las primeras comuniones en el Prado. Por ejemplo, un niño dijo, además, sus padres son sevillanos, un niño dijo, se lo dijo a todos los conocidos, los que iban a asistir a su primera comunión y los que iban a asistir a la aceleración de la primera comunión, etcétera, etcétera. Parientes, bueno, todo lo que me regaléis, hacerlo en dinero. Y además, va a ser para este mundo. El chaval recogió mil euros y lo llevó al hospital porque era un hospital de Madrid para ayudar a niños que necesitaban silla de ruedas, que no se podía mover, necesitaban silla de ruedas, pero silla de ruedas ya complicadas, empujaban las ruedecitas. Y se habían recogido mil euros. Y las padres, claro, estaban que subían al cielo directamente, con el niño, además. Pues, bueno, pero es que eso pasó con varios que iban para otros planteamientos, no de Arambé, porque esos son el corojo de las niñas, van a otros temas, pero no, también, costaba de marfín, no sé cuánto, no sé qué, agradecidos porque habían recibido a Jesús en la Eucaristía. Y el mayor regalo era la recibida a Jesús. El compendio de la doctrina social de la Iglesia dice, la actitud que debe caracterizar al hombre ante la creación es esencialmente la de la gratitud y el reconocimiento. El mundo, en efecto, orienta hacia el misterio de Dios que lo ha creado y lo sostiene. Y añade, el mundo se presenta a la mirada del hombre como huella de Dios lugar donde se revela su potencia creadora providente y redentora. Y por eso, Señor, pues no queremos separarnos de ti. Y no nos separa de ti nada. Porque estamos súper agradecidos. Y dice San Pablo, ni de muerte, ni vida, ni ángel, ni principado, ni presente, ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que nada nos pueda separar, nada nos puede separar porque estamos agradecidísimos, porque reconocemos tu grandeza y tus regalos. Lógicamente, para que el amor de Dios tenga esa fuerza en nosotros, necesitamos cultivar en nosotros el agradecimiento y el corresponder a ese amor. El corresponder a ese amor. Darle gracias, pero darle gracias con obra, como siempre ha repetido nuestro padre. Obras son amores y no buenas razones. Es decir, corresponder a la gracia de Dios, corresponder al amor de Dios, crecer que el amor de Dios, porque ese modo de crecer es corresponder. Si no hay trato, si no valoramos lo que tenemos y no amor con amor se paga, pues no crece nosotros el amor de Dios. Don Álvaro contaba en este libro subió en entrevistas, ¿no? El afán de reparación es uno de los modos en que se expresa la comunión de los santos. En una ocasión, ahora va a contar una anécdota de nuestro padre, se hablaba públicamente de la vida pecaminosa de una persona y uno de nosotros exclamó pobre hombre. Lo de su fundador replicó inmediatamente pobre Dios. No era una falta de caridad hacia aquel pecador, sino una prueba de su amor de Dios y de la fuerza con que aborrecía cualquier pecado, aun el más pequeño que se pueda pensar. Pobre Dios. Porque era un padre ofendido por uno de sus hijos. Y añade don Álvaro, no hace falta decir que el padre se puso a arrestar inmediatamente por aquel pobrecillo. Nosotros desagraviamos al Señor cuando somos conscientes de una ofensa a Dios. Pues Señor, tantas veces no lo hacemos. Y a lo mejor llegamos y nos quedamos en el pobre hombre. Pobre hombre. Bueno, Jesús también lo dice en la cruz. Tú lo dijiste, Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero se está dirigiendo al Padre. Perdónales. Es el ofendido. Es darnos cuenta de que no podemos acostumbrarnos a las ofensas a Dios. Que no podemos bueno, ya vamos a intentar que se confiese algún día o rezar por él o que sea. Sí, sí, por supuesto, rezar por él. Pero pobre Dios, que es nuestro Padre y nuestro hermano que nos están volcándose con nosotros. Decía nuestro Padre que cada uno de nosotros medite en lo que Dios ha realizado por él y en cómo ha correspondido. Si somos valientes en este examen personal percibiremos lo que todavía nos falta. Ayer me conmovía oyendo de un catecúmeno japonés que enseñaba el catecismo a otros que aún no conocían a Cristo y me avergonzaba. Necesitamos más fe, más fe y con la fe la contemplación. La contemplación que en el fondo es el dirigir todo o si quieres ver todo con los ojos de Jesús, de Cristo, ¿no? Ver todas las situaciones que nos rodean con los ojos de Cristo. Poner todo lo que ocurre a nuestro alrededor, todo lo que pasa, todo lo que tenemos conocimiento, todo lo que tal, toda nuestra vida en el contexto claro de Dios. en el contexto de Dios. Que no es... El otro día se hablaba en una de las clases de Freud, perdón, de Sartre, también de Freud, pero de Sartre, ¿no? Leía unas frases de Sartre cuando en cierta ocasión rompió algo en el baño pequeño y notó una presencia, la presencia de Dios. En ese momento la parte de mi vida de ese Dios él se sentía como vigilado y controlado con la mirada de Dios. Pues no es un Dios inquisidor ni es un Dios que nos está observando como decía nuestro padre esperando como el cazador en el momento clave para matar a la pieza. Y entonces, Señor, tú no eres así. Tú estás mirándonos y contemplándonos para en qué momento darnos más. Darnos más. Meditar lo que Dios hace por nosotros y corresponder. Corresponder. Acrescentar el amor. Acrescentar esa contemplación diciendo su padre más fe. Acrescentar el amor. Señor, tú que cuentas contigo con nosotros que cuentas contigo y conmigo con cada uno de nosotros. Pues decía nuestro padre no sé qué te ocurrirá a ti pero necesito confiarte mi emoción interior después de leer las palabras del profeta Isaías yo te he llamado te he traído a mi iglesia eres mío que Dios me diga a mí que soy suyo es como para volverse loco de amor como volverse loco de amor es como volverse loco de amor ayer recibió unos whatsapp bueno ayer o antes de ayer no había mis dudas de un supermerario mexicano que ahora iba a ir a Estados Unidos que yo conocí en México después ya se trasladó a vivir y a trabajar a Estados Unidos cerca de la frontera pero total que este hombre empresario y tal ya una vez hemos puesto en contacto por un motivo por otro y me escribió al principio del verano que venía a España porque una ocasión de 25 aniversario de su matrimonio y venía con toda la familia hacía un recorrido por España y tal y me habló de Santiago de Compostela que él sabía que yo estaba en Santiago de Compostela y además ya en cierta ocasión él también había estado que si podía contactar con alguien tal para que le ayudara en algunas gestiones en la catedral y no sé cuánto entonces le puse en contacto con uno de casa que vive allí y bueno pues nada estupendo mandó una foto con él con la familia pero antes de ayer o ayer por la mañana me escribía es que nos vamos ahora de vuelta para pasamos por Lisboa y más o menos me venía a decir me podía indicar a alguien algún centro algún sacerdote donde pudiéramos confesarnos antes de emprender el vuelo para México o para Estados Unidos entonces me acordé de un sacerdote que está en México en Portugal hace muchos años y que además estudiamos la carrera juntos y tal y entonces le pasé el contacto y al cabo de tres horas fuera muy rápido me mandó una fotografía con el sacerdote y añade un comentario diciendo hay que ver la universalidad de la iglesia y de la obra vayas por donde vayas te encuentras el calor de familia muchísimas gracias bueno pues sí el calor de familia pero es el calor de Dios el calor del amor de Dios de personas que creen en Dios y que se quieren por amor a Dios la iglesia la obra pues pensarlo como decía nuestro padre ¿no? amor a la iglesia amor a la obra conscientes de lo que hemos recibido y de que tenemos que acrecentar ese amor de Dios porque si no nos vamos eso vamos minusvalorando vamos entibiándonos corresponder decía Benito XVI que si falta Dios falla la esperanza todo pierde sentido es como si faltara la dimensión de profundidad y todas las cosas se oscurecieran privadas de su valor simbólico como si no destacaran de la mera materialidad de la mera materialidad de la mera materialidad bueno lo que contemplamos en tantas personas agarradas a lo material agarradas a lo material y lo material pues quieras o no se va corrompiendo corrompiendo se va deshaciendo al principio de verano estaba con mi hermano pues cuidando de él y tal pues allí en ese lugar donde estaba pues tenía unas zapatillas que que tenía las tenía desde México desde México hace ya bastantes años bueno era una buena marca y la compañía y la compañía y tal tal que me las puse al principio un día me las puse un día para ir a correr lo típico y empezar a darme cuenta de algo que ya me haya pasado en cierta ocasión en Santiago de Compostela en Santiago fui a a subir ahí un poco de monte y a mitad del camino me di cuenta que estaba andando sobre con los cafetines porque la suela se había deshecho pues eso me pasó también con las zapatillas se habían deshecho me recordé lo que había dicho un señor que tenía zapatería allí en Santiago de Compostela que me dijo no es que el caucho tiene una vida y eso los zapateros lo saben muy bien o los zapaterías porque si los tenemos almacenados a lo mejor vamos a venderlos después de un tiempo y ya la suela no resiste se descompone con lo cual pues tenemos que tener cuidado porque si no el stock hay que sacarlo fuera rápido pues ahí me pasó eso tanto las botas de subir al monte como las zapatillas se me deshacieron que es una cosa que te dice se va deshaciendo poco a poco se unbas andando bueno pues lo material se deshace así y en más cuanto más lo agarras y cuanto más dura más se deshace porque no dura señor que pongamos nuestro corazón en ti que pongamos el corazón en tus cosas en esas cosas que tú nos has dado en esas cosas que podemos tocar porque tú nos las enseñas porque tú nos las manifiestas con esa correspondencia señor señor que tú nos ayudes saberse amados es muy exigente despierta nuestra generosidad y renueva la ilusión de ser fieles y ese crecimiento en las virtudes teologales y el combate interior que eso es la santidad no es otra cosa que amor sentirse interpelado por Cristo con él y en él como repetimos en la Santa Misa el don de temor de Dios nos lleva a desear permanecer en él o perderle no es un miedo malsano a nosotros mismos el otro día descubrí aquí en el en corresponsalía o como lo llamen la venta de libros y de rosarios que había un libro de un obispo ya fallecido y fue además el que recibió a la gente de la obra primera que llegó a México fue arzobispo de México de la capital entonces vi un libro que no tenía porque había leído otro que hablaba de los de los dones del Espíritu Santo y de los frutos del Espíritu Santo en cambio este ya es el anterior un obispo muy santo escribió varios libros sobre el Espíritu Santo y en uno de ellos dice no ha habido ocasiones en las que en presencia de una tentación o de un peligro sentimos un impulso rápido e instintivo que nos aparta del pecado es el Espíritu Santo que nos mueve por el don de temor el don de temor de ofender a Dios no del castigo por eso él dice no lanzamos el don de temor el Espíritu Santo que nos mueve a rechazar la tentación prontamente o si quiere como decía los padres a no dialogar con la tentación el don de temor de Dios es el que viene a producir la primera de las bienaventuradas dicen los teólogos bienaventurados los pobres porque de ellos se salen los cielos la pobreza y el desprendimiento es fruto del temor de Dios fruto del temor de Dios el 29 de junio de 1940 el padre evidentemente San José María vuelve una vez más a esta ciudad de Castilla para dirigir un curso de retiro en el colegio de la señora de Lourdes de los hermanos de las escuelas cristianas aquí tiene la oportunidad de conocer a Ignacio Echeverría y a Jesús Uteaga que preparan en esa fecha unos exámenes al final del día enseñan al padre la huerta del colegio y se detienen ante una jaula grande y a la vez pequeña porque sirve de encierro a un águila los alumnos juegan con ella y le echan de comer lo que juegan con ella es un modo de decir el padre observa la escena y el aspecto deteriorado del ave de presa que se abalanza sobre un trozo de carne le da mucho que pensar os he contado y otras veces dice nuestro padre la triste impresión que me produjo ver un águila dentro de una jaula de hierro con un pedazo de carroña entre sus garras aquel animal que en las alturas es toda majestad dueño de los aires y mira de inguito en inguito al sol encerrado en la jaula daba asco y pena a la vez por las mil diabluras que le gastaban unos niños volar como las águilas conocer el amor de Dios y querer corresponder y crecer en el amor a Dios y a los demás y no encerrarnos con ese trozo de carne con ese trozo de pues eso casa material terminamos acudiendo a la Santísima Virgen le pedimos a Vosra Señora que también ella la llena de gracia nos ayude también a corresponder y a huir como ella de cualquier ocasión de ofender a Dios y de sentir porque la Virgen Santísima sentiría en su propia carne las ofensas a Dios porque ella no solamente había engendrado a Cristo sino que estaba tan unida a Dios que sentía cualquier cosa pedimos a la Señora que nos ayude a corresponder y a amar te voy a ir hacia Dios por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esa meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí y a la la que nos ayude que nos ayude